¿Qué bueno nos estás viendo? Y estamos aquí con Juan Carlos Tubillar, es el director general de Linksys México y Cono Sur. Cono Sur, así es. Buenas tardes. Oye, Juan Carlos, mucha gente tiene contratado un servicio de internet con un proveedor que todos conocemos, que es Prodigy, en donde les ponen un aparato, un ruteador inalámbrico, y la principal queja es, no llega la señal, porque finalmente las características X de la construcción, ¿dónde está puesto el equipo? ¿Qué solución tiene Linksys para que esto deje de ser un problema? Bueno, hay dos opciones, pero la real, una es quitarlo y poner otra cosa, pero no vamos a irnos por allá, hay que respetar eso. La segunda es poner un equipo que te pueda amplificar la señal, entonces te crea una segunda área de cobertura, basada en la que ya tiene el equipo este que pone Prodigy, te crea una segunda, este equipo se llama el Range Expander, es un nombre en inglés, el expansor de señal, de rango, y realmente se puede adquirir desde Sanborns, en Office Depot, en las tiendas donde estamos manejando los productos Linksys, y lo que pasa es que se configura para que repita la señal de este producto y tengas un complemento. Suena complicado, o sea, ¿lo conecto y le pico un botón y ya, o cómo es la instalación? No es tanto como picar un botón y ya, si fuera con un roteador Linksys, sí sería un botón y ya, pero porque también tienes cosas de seguridad en estas redes inalámbricas, tienes que dar simplemente el nombre de la red, la clave, en una página web que tiene interna el equipo, y ya son tres comandos que hay que dar, no tardas más de dos minutos en configurarlo. Yo agarro y tengo mi servicio de internet que contraté, me pusieron ahí un aparato de otra marca, y en mi oficina o en mi casa no llega la señal, y con este Range Expander, ¿puedo hacer que se duplique o cuánto aumenta? Prácticamente se duplica, se pierde un poquito de la velocidad del inalámbrico, pero al final no impacta en la transmisión, y es prácticamente el doble de lo que puedes abarcar. Entonces, sí, se elimina, en muchos casos se elimina completamente ya el problema, en otros casos hay que buscar movernos hacia otras tecnologías ya más avanzadas. Y bueno, pues ya convencimos a Juan Carlos que hagamos una trivia aquí en la página, y te vas a poder llevar uno de estos Range Expander, hay que completar, bueno, dale click a la línea que está aquí abajito, hay que completar la forma, o si te piden unos datos muy sencillos, y por qué te debes de ganar este expansor de rango o ampliador de señal Wi-Fi, porque escríbelos ahí por qué, cuál es tu caso, la entrada más original se va a llevar este producto, vamos a mandarle todas las entradas a la gente de Linksys, y ellos decidirán quién es el más original, ¿no? Sí, perfectamente. Pues muchas gracias Juan Carlos, y estamos aquí viendo qué más hay de nuevo, y seguramente en otra ocasión platicaremos más de algunos productos en específico que está lanzando Linksys en esta temporada. Perfecto, muchas gracias.